La Hoya La Hoya Representa a la Hoya vacía, representa que el gobierno central, por el costo de vida que nos está dando, hay muchos hogares que a veces no tenemos que echar a la Hoya Ahora está usted aquí participando en el paro convocado por las autoridades, ¿verdad? Sí ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿Qué se está defendiendo? Nosotros estamos defendiendo el cano minero, que no nos recorten el cano minero Estamos contra la congresista Evelcia Balta, que ella como ancashina prácticamente está traicionando a Ancash Ella está delegando la ley de que se ha recortado el cano minero y en la cual nosotros como ancashinos no lo vamos a permitir Por eso estamos saliendo a las calles a luchar y que nos escuchen, que no vamos a permitir que nos recorten el cano minero ¡Que viva! 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 Paro regional, paro regional, paro regional.